Saludos, buenos días a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta rueda de prensa habitual con relación al boletín especial número 28 de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Queremos comenzar informando acerca de la evolución de las operaciones de la Plataforma Aurora Ministerio de Salud Pública COVID-19. Al momento de corte de esta mañana se habían registrado 171.654 interacciones entre la Plataforma y los ciudadanos del país. Igualmente anunciamos que el número de asistencias médicas remotas ascendió a 4.012 en el día de ayer y que los casos resueltos por emergencia fueron 205. La Plataforma Aurora continúa ascendiendo el número de servicios y de interacciones prestadas por día remota. Con relación a las informaciones que hemos estado ofreciendo sobre el comportamiento a nivel hospitalario debemos informar que hemos agregado una columna para hospitalización en la cual al corte habían registrado 588 hospitalizaciones de las cuales 121 estaban en unidades de cuidados intensivos. Se produjeron 6 fallecimientos y un total de 40 personas dadas de alta ya liberada de el COVID-19. Anunciamos también que la capacidad instalada y de operación del Laboratorio Nacional se incrementará a partir del día de mañana con la llegada de los insumos para el equipo COVAS 6800 que había estado cesante sin uso prácticamente por ausencia de los insumos y que ahora va a poder proveer un total de 192 pruebas cada 3 horas de operaciones. Con lo cual, diariamente, el Laboratorio Nacional va a cuadruplicar el número de operaciones y de pruebas que realiza. Queremos igualmente informar que estamos a la espera de los insumos del Laboratorio Patias Rivas que ya ha sido habilitado y la llegada de insumos para SEDIMAD, Plaza de la Salud y el HOMS en Santiago. Igualmente, informamos que al mediodía de hoy estamos emitiendo una directiva nacional mediante la cual se indica a bancos, supermercados, lugares de expendio y de prestación de servicio en los cuales se realicen pagos o retiros de dinero de cualquier naturaleza a habilitar cajas especiales para adultos mayores a quien se le ofrecerá una atención especial en estos centros de servicio. Igualmente, esa directiva establecerá como obligatoria en lugares de trabajo y espacios públicos el uso de mascarillas en toda la población nacional en tanto se producen nuevas resoluciones acerca de los controles a implementar con el aislamiento social. Como ustedes pueden ver, el número de pacientes en UCI ha venido descendiendo en los últimos cuatro días de 155 el día 13, 143 el día 14, 124 en el día de ayer y hoy 121. Esperamos y es nuestro deseo de que esta tendencia a los casos graves continúe su línea de descenso. Pasamos a leer el boletín número 28 que a nivel global se reportan un total de 1.914.916 casos confirmados De ellos, 70.082 son casos nuevos. El número de defunciones a nivel global es de 123.010 defunciones de las cuales 1.785 son defunciones nuevas. En las Américas se han registrado 673.361 casos confirmados De ellos, 28.404 son casos nuevos. Y el número de defunciones en las Américas es de 27.336 casos de los cuales en el día de ayer ocurrieron 1.785 casos. En la República Dominicana se han confirmado 3.755 casos con un total de 141 casos nuevos registrados 196 casos acumulados de fallecidos Una tasa de letalidad de 5.2 215 personas ya recuperadas 8.474 descartados ya por pruebas de laboratorio y un total procesado de PCR de 12.229 pruebas a nivel nacional La distribución de los casos es o fue la siguiente Distrito Nacional 12 casos nuevos 1.015 acumulados 113 recuperados 3 fallecimientos con un total acumulado de 25 Asua 0 casos nuevos 20 acumulados 1 recuperado ningún fallecimiento Bauruco 0 casos nuevos 1 acumulado 1 recuperado 0 fallecimientos Barahona 4 casos nuevos 19 acumulados 0 fallecimientos Dajabón Dajabón 0 casos nuevos 1 acumulado 0 fallecimientos Duarte 5 casos nuevos 355 acumulados 21 recuperados y 1 fallecimiento nuevo acumulando un total de 64 en esa provincia Elías Piña 0 casos nuevos 0 casos nuevos en todos sus indicadores El Ceibo 0 casos nuevos 3 acumulados ningún fallecimiento Espaillat 22 casos nuevos 105 acumulados 0 fallecimientos Independencia 0 casos nuevos 1 acumulado 0 fallecimientos La Alta Gracia 4 casos nuevos 86 acumulados 3 recuperados 0 fallecimientos La Romana 4 casos nuevos 77 acumulados 2 recuperados 1 nuevo fallecimiento La Vega 39 casos nuevos 39 casos nuevos 261 acumulados 7 recuperados 0 fallecimientos María Trinidad Sánchez 1 caso nuevo 49 acumulados 1 recuperados 0 fallecimientos Monte Cristi Monte Cristi 3 casos nuevos 3 casos nuevos 14 acumulados 0 fallecimientos Pedernales 0 casos nuevos 3 acumulados 0 fallecimientos Peravia Peravia 0 casos nuevos 0 fallecimientos 0 fallecimientos Puerto Plata 16 casos nuevos 118 acumulados 3 recuperados 0 casos de fallecimientos Hermanas Mirabal Hermanas Mirabal 1 caso nuevo 84 acumulados 2 recuperados 0 fallecimientos Samaná 0 casos nuevos 15 acumulados 5 recuperados 0 fallecimientos San Cristóbal 4 casos nuevos 94 acumulados 4 recuperados 0 fallecimientos San Juan 0 casos nuevos 21 acumulados 1 recuperado 0 fallecimientos San Pedro de Macorís 0 casos nuevos 49 acumulados 4 recuperados 0 fallecimientos Sánchez Ramírez 3 casos nuevos 476 acumulados 1 recuperado 0 fallecimientos Santiago Santiago 13 casos nuevos 476 recuperados 24 recuperaciones y 0 fallecimientos y 0 fallecimientos y 0 fallecimientos rectifico 13 casos nuevos 476 acumulados 24 recuperados 0 fallecimientos nuevos Santiago Rodríguez 0 casos nuevos 14 acumulados 0 fallecimientos 0 fallecimientos 0 fallecimientos Valverde 1 caso nuevo 28 acumulados 2 recuperados 0 fallecimientos Monseñor Nohuel 2 casos nuevos 99 acumulados 2 recuperados 0 fallecimientos Monteplata Monteplata 1 caso nuevo 8 acumulados 0 fallecimientos Atomayor 0 casos nuevos 8 acumulados 0 fallecimientos San José de Ocoa 0 casos nuevos 2 acumulados 0 fallecimientos Provincia Santo Domingo 6 casos nuevos 627 acumulados 18 recuperados 1 fallecimiento para un total de 32 El total por tanto para el boletín número 28 es de 141 casos nuevos con un acumulado de 3.755 una positividad de 31% 215 recuperados 7 nuevos fallecimientos para un total de 196 Con relación a las recomendaciones el Ministerio de Salud Pública ratifica nueva vez a toda la población tomar las medidas de precaución de higiene como el lavado de la mano la higienización del espacio del hogar usando básicamente antibacterianos entre ellos el hipoclorito de sodio igualmente realizar las limpiezas del lugar en las áreas de más uso y toque durante la estadía en el hogar asimismo los pacientes o personas familiares que estén en confinamiento domiciliario deberán usar mascarilla permanentemente y aquellas personas que le atienden por igual en los casos de personas positivas confirmadas usar fómites platos cubiertos cucharas y utensilios y ropas especiales solamente para esas personas y producir las medidas de higiene para todo ese equipamiento del lugar a los supermercados bancos y otros espacios que ofrecen servicios directos a la población organizar el flujo y distribución de las personas respetando la distancia recomendada de al menos un metro entre las personas y agregamos la medida que será dada a conocer en el mediodía de hoy que obliga al uso de las mascarillas en los espacios públicos despendios etcétera a todas las personas y a toda la población e igualmente organizar espacios de cajas especiales o de atención especial para los adultos mayores que acudan en búsqueda de servicios en estas instituciones igualmente queremos ratificar nueva vez a toda la población que durante el día se mantenga lo más que se pueda en reclusión domiciliaria hasta tanto el gobierno nacional tome nuevas medidas en relación al distanciamiento social el ministerio de salud pública como decíamos ayer recomienda mantenerse en sus hogares el mayor tiempo posible realizando sus actividades mediante las precauciones que acabamos de explicar para el hogar o para las personas que sean miembros de las familias de manera que podamos ayudar a la familia y a la comunidad a evitar la contaminación comunitaria que tanto queremos todos controlar en el menor tiempo posible muchísimas gracias muchísimas gracias ministro comenzamos con María Teresa Morel periódico el caribe buenos días ministro hace unos días usted informó al país que el gobierno no había adquirido 38.500 pruebas de PCR me gustaría saber de cuánto fue esta compra cuánto asciende esta compra en cuanto económico cuántas de esas pruebas han llegado al país y en otro orden por qué han desaparecido de los boletines digamos la información de los pacientes sospechosos y en seguimiento que solían darse a principio del inicio de la pandemia aquí en el país bien nosotros hemos ido perfeccionando la información recordemos lo siguiente el boletín es un resumen general que ofrecemos por provincia a y general a la población con fines de que esté informada del comportamiento de la epidemia los detalles específicos se manejan en la dirección nacional de epidemiología la dirección de riesgos y las direcciones provinciales y salud colectiva por tanto esa información que usted me dice la hemos complementado debido a la necesidad que tienen las personas que no se estaban dando con la información de las recuperaciones que necesitan las personas los sospechosos están dentro del mapa de a confirmar que tiene cada una de los casos descritos como positivos esos casos se someten a la vigilancia epidemiológica la realización de pruebas y cuando se confirman pasan a la positividad o pasan a los descartados como aparecen aquí ya condensados de manera que no veíamos una utilidad propiamente en ese sentido y si veíamos establecer la columna de recuperados que no se estaban computando con fines de que vayan teniendo el balance general de cuántos están entrando a hospitalización que como usted ve en el día de hoy hemos reportado 588 hospitalizaciones que naturalmente una buena parte de ellos eran sospechosos pero además de esas 588 hospitalizaciones hemos agregado la columna de UCI que ya la veíamos anteriormente y reportado 121 personas en UCI que habitualmente son las personas que tienen las mayores complicaciones y son los más susceptibles al fallecimiento de manera que en estas columnas está apareciendo la hospitalización las UCI el de alta y los fallecidos con relación al laboratorio no tengo el monto a que ascendió la compra que se hizo en total lo que si tengo es que en el día de ayer llegaron parte de los insumos que como había dicho la empresa que suple el equipo COVA 6800 no puede suplir el total solicitado en la licitación sino 5 kits semanales para el desarrollo de las actividades de diagnóstico porque no puede entregarla completamente debido a la demanda internacional sino que va siendo una distribución por países a aquellos que disponen de esos equipos gracias ministros perdón ministro salvador sánchez su micrófono salvador si don ministro agradecido haciendo un cruce entre las informaciones de salud pública y las informaciones policiales nos encontramos que en la provincia donde hay mayor nivel de contagio al mismo tiempo hay mayor nivel de detención durante el toque de las provincias de distrito nacional santiago santo domingo y provincia duarte al mismo tiempo en esa provincia donde hay más contagio más detenidos de toque de queda hay menos distanciamiento social según hemos verificado en videos e imágenes fotografía y demás cuando la gente sale a la calle de 5 a 6 de 5 de la tarde a 6 de la mañana el toque de queda el mismo casi nivel de detención de gente que de contagio en esa provincia al mismo tiempo de 6 de la mañana a 5 de la tarde la gente sale en trulla como si no hubiese coronavirus en ese horario y se relaja el distanciamiento social la prueba rápida no está liberada ni en los hospitales ni en la clínica según información que nosotros tenemos y pudiera ser un mecanismo aunque ya usted acaba de decir que se van a implementar a cuatruplicar en los laboratorios nacionales pudiera ser un mecanismo para llegar al número real de contagio la pregunta va que vamos a hacer con esa situación tanto de contagio detención de distanciamiento social y incluyendo dentro de esa provincia a la comunidad de Boichío que vamos a hacer con Boichío señor ministro le cerraron entrada y salida de Padre de la Casa y de San Juan también tiene una situación sanitaria y además de eso tiene una situación alimentaria el síndico que estaba trabajando para ayudar a su comunidad a sus municipios a sus vecinos resultó positivo también que vamos a hacer con esa provincia con esa situación que da ese cruce y con Boichío ministro con Boichío un abrazo virtual que espero dárselo grande y fuerte físicamente cuando salgamos de muchísimas gracias lo primero bueno sobre el distanciamiento social hemos estado yo creo que en cada una de las comparecencias que hemos hecho reclamando a la población cooperar mucho más con el distanciamiento social el toque de queda ha ayudado pero el gran problema lo tenemos durante el día en que ese distanciamiento social prácticamente no existe el ministerio hoy emite una directiva que obliga a todos los ciudadanos al uso de mascarilla en los espacios públicos y en los lugares de trabajo con fines de limitar hasta donde la mascarilla puede lograr contener la transmisión viral a los demás con los cuales se están relacionando en medio de ese contexto que usted muy bien describe que se produce esencialmente durante el día de 6 de la mañana a 6 de la tarde como usted dice que la gente sale para la calle sin tomar en cuenta previsiones que son elementales en medio de una epidemia lo que pedimos a la población nueva vez es que ahora que estamos dictando de manera obligatoria salir a la calle y en los lugares de trabajo del uso de la mascarilla que por favor se use se respete al menos el uso de la mascarilla durante estos desplazamientos hasta tanto se tomen medidas más restrictivas en esa dirección medidas que deberán poner el foco esencialmente en esas provincias que como usted señala tienen una incidencia mucho mayor que otras porque ahí se concentran la mayoría de los casos debo decir que poco a poco usted viene viendo como el número de casos en determinadas provincias que estaba siempre al alza empieza a dar muestra de descensos y eso es algo muy positivo que debemos celebrar pero falta más el virus amaina cuando las medidas de restricción y distanciamiento aumentan pero si nos descuidamos rápidamente puede escalar y plantearnos una situación nueva como ha sido planteado por organismos internacionales ya de que pudiera producirse en una situación de descuido que se pueda producir así es que tenemos que agresiar ese distanciamiento social con relación a Boechío le puedo decir que en el día de ayer hicimos un despacho de pruebas rápidas para allá se ha hecho una intervención por la DPS local y hemos reforzado en el día de hoy con independencia también la DPS de dependencia con fines de que la acción en Boechío y otras comunidades vecinas se puedan realizar de manera completa con el mapa de contacto y los aislamientos que esperamos que en el día de hoy a mañana ya quede habilitado el centro de aislamiento que se iba a poner ahí cerca de Arroyo Cano de manera que con esas medidas de aislamiento vamos a producir una seguridad para Boechío que las personas positivas o que han tenido contacto estarán aislada y la comunidad tendrá garantías de mantener su situación controlada sanitaria bueno yo yo pienso hay unas autoridades que deben intervenir entonces las fuerzas armadas el ministerio de la presidencia el ministerio de economía y pro consumidor debieran intervenir para ver cómo se resuelve el tema del abastecimiento a Boechío si ese es el problema que se está produciendo y yo diría también el plan social que haga una intervención con fines de dar apoyo a la población en ese momento gracias salvador pasamos a Johanna Matos buenos días ministro Johanna Matos del periódico el día ministro los hospitalizados que son 588 actualmente usted había dicho que esas personas necesitaban de un cuidado clínico importante sin embargo la cantidad de ventiladores que hay en el país que no no cubre ni la mitad de estas personas en caso de que una emergencia lo requiera entonces mi pregunta es qué está haciendo el gobierno para poder suplir esa necesidad se sabe que hay una licitación de 300 ventiladores pero nadie oferta entonces queremos saber qué está haciendo el gobierno si va a esperar a que alguien oferte o qué y en adición queremos saber qué está haciendo el gobierno para evitar un rebrote cuando termine la cuarentena cuya fecha quisiera saber quisiera que usted precisara cuándo termina mire con relación a los equipos esta es una pregunta de todos los días tomemos de referencia a lo que yo acabo de decir sobre hospitalizaciones UCI de alta y fallecidos tenemos 121 pacientes en UCI y yo he dicho que el gobierno dispone más de 500 unidades con UCI por tanto la demanda actualmente está muy por debajo de la disponibilidad que tiene el gobierno si hay más de 500 y hay solicitudes incluso que pudieran elevar la disponibilidad a más de 700 u 800 y solamente estamos teniendo demanda en UCI en este momento de 121 significa que con lo que tiene actualmente disponible el sistema está dando respuesta a la demanda que tenemos por tanto no es un problema en este momento nuestro problema es que esas hospitalizaciones de las 588 que entraron menos personas ingresen en UCI que son las que van a requerir los respiradores que usted reclama cuanto menos personas estén entrando en UCI menos serán los requerimientos de esos equipos que son bastante costosos ayer informaba incluso que el Instituto Tecnológico de Santo Domingo va a poner junto al Ministerio de Salud Pública en prueba unos equipos para ayudas respiratorias que han sido diseñados por los ingenieros de esa universidad y que serán inicialmente tienen la capacidad para producir 100 de inicio y unos 700 a 800 posteriormente en poco tiempo de manera que las estadísticas que estamos viendo le dicen a usted de que lo que tiene disponible en UCI el gobierno está dando para abastecer la demanda del país de cuál cómo se va a implementar una vez que cese todas las los procesos de cese de cuarentena son progresivos y programados no se hace como un meme que usted ha visto por ahí que se abre una puerta y salen las gallinas corriendo porque no es ese el proceso que seguimos sino en función del estado epidemiológico se va liberalizando zonas progresivamente hasta tanto se completa ya toda la desaparición de la cuarentena en cualquier país que lleve a cabo estos procesos de manejo epidémico ¿podría proceder cuando terminaba la cuarentena? Es que nosotros no podemos precisar el momento nosotros estamos siguiendo el comportamiento estamos dando la data con fines de ver en qué momento cuando usted vea que la curva empiece a descender empiece a sentirse contenta porque eso indica de que la respuesta nacional ha sido correcta y que va en la dirección adecuada lo que estamos tratando ahora mismo es de torcer el brazo a la epidemia mediante este conjunto de medidas que estamos sugiriendo y por eso insistir cada vez que puedo que el distanciamiento social es y será en cualquier caso de epidemia virales de esta naturaleza la mejor medicina que podemos usar y eso implica un cumplimiento de deberes por parte de los ciudadanos además de el derecho a la salud que tienen y que el estado está haciendo sus mejores esfuerzos para cumplir según el mandato del señor presidente de la república aquí se está haciendo y trabajando día y noche no solamente con el COVID sino como usted ha visto que hemos tenido que estar lidiando con cadáveres que están apareciendo por cantidades inusitadas por intoxicación alcohólica que se ha montado de manera ilegal en el país dañando ilícitamente la salud del pueblo dominicano y encima de toda esta preocupación social se montan estos desalmados a realizar actividades de esta naturaleza que también el ministerio de salud tiene que salir a su encuentro y a su detención gracias Johanna pasamos a José Zavala Prudo gracias por esta oportunidad de poder compartir su mensaje con los dominicanos de Nueva York y también con los comunicadores creo que soy el primero comunicador de Nueva York que está apareciendo en esta rueda de prensa ministro estamos muy preocupados por algunas diferencias de forma no de contenido en las informaciones que usted ofrece y con la comisión las contradicciones que pueden haber sucedido con la condición del COVID-19 en lo referente a las pruebas pero básicamente en lo referente a las tantas imágenes imágenes negativas que están saliendo a la luz y poniendo al país a otro nivel con lo que se refiere la implementación del toque de queda estamos preocupados con esa situación termina confiamos que va a terminar la pandemia por el país como va a aparecer en el mundo con esas imágenes yo diría de contradicciones entre las autoridades de las Fuerzas Armadas y la Policía y la Ciudadanía pero mi pregunta es básicamente con relación a las pruebas y gracias por la información que usted dijo que ya vamos a trabajar en eso mi pregunta es básicamente ministro ¿están preparados ante esas pruebas que han llegado para hacerles más asequibles a las comunidades más vulnerables es decir establecer el sistema de que las personas pueda acudir básicamente a hacerse la prueba con las condiciones que ustedes ofrecen está el ministerio también preparado para que esas comunidades como dijo Salvador en esos sitios más afectados quieran realmente hacerse la prueba ante el terrible temor de salir contagiado y ante la imagen social que puedan parecer esas comunidades que nadie quiere identificarse que tiene el COVID van a hacer una campaña realmente cuando tengan la prueba para hacerle más asequible y que la gente pueda ahí con los síntomas hacerse la prueba ¿qué va a hacer el ministerio de salud con la clase media para que pueda ir confiado como aquí hacerse la prueba? Bueno, muchas gracias y me alegra contar con periodistas de la ciudad de Nueva York y quiero por su intermedio enviar un mensaje de aliento a todos los dominicanos nuestra comunidad en en la diáspora por su participación y espero que se cuide mucho en medio de la situación que tiene New York New Jersey y otras comunidades de Estados Unidos que cuentan con muchos muchas familias dominicanas allí así es que salud y bendiciones para todos ustedes con relación a su pregunta el ministerio de salud pública ha venido practicando con las pruebas debo decir que no se realizan en ninguna parte del mundo de manera indiscriminada eso lo hemos dicho sino que los casos positivos los epidemiólogos hacen un levantamiento del mapa de contactos de esa persona que son la primera barrera de posibles positivos y de difusores de la enfermedad a esa persona se le da seguimiento y se toma el positivo se inicia su tratamiento su aislamiento y en los casos que necesite hospitalización pues se lleva al hospital los contactos los estamos aislando en diferentes centros que como ustedes vieron desde hace más de un mes el gobierno nacional inició el establecimiento de centros de aislamientos que cada uno de ellos recibió un rechazo de las comunidades en las que se iban a instalar y eso retrasó el proceso de instalación de una infraestructura nacional que permitiera el aislamiento de todos los sospechosos de manera que el número de casos de transmisión pues se pudiera mantener más controlado en la medida en que ahora las propias comunidades como es más vale no mencionar nombres porque fueron varias las comunidades que se oponían a esto y usted vio pregunta ahora de una comunidad que cierra el paso a otra comunidad que está necesitando los alimentos que produce una en la otra comunidad pues todo ese proceso conduce a el seguimiento del rastro del contaminado primero con todos sus contagios y a la realización de pruebas de PCR y ahora estamos masificando la realización de las pruebas rápidas para los ciudadanos ahora bien si usted coge a una persona bajo la voluntad de que una gripe que tiene y no reúne los criterios esa es una prueba perdida si no se hace con un criterio clínico adecuado la prueba rápida mide inmunoglobulinas y para producir esos anticuerpos necesita un tiempo para que verdaderamente mida la presencia o no de anticuerpos que nunca es menor de ocho días y además si reúne sintomatología justificatoria clínicamente para su realización yo puedo tener contacto y se lo digo como ministro que he andado por barrios y todo con mucha gente incluso funcionarios de acá que van cayendo en esta batalla y en los hospitales y sin embargo me he hecho la prueba y estoy bien estoy bien y no he sido contaminado a pesar de los contactos entonces pero después de dos meses me he hecho la prueba porque no tenía sintomatología sino solamente una tos que muchos de ustedes pueden ver que es alergia que tengo de años entonces esa prueba se realiza siguiendo parámetros clínicos y en la medida en que vamos expandiendo en este momento estamos de que todos y cada uno de la gente que tiene contactos recibirá una de estas pruebas y sobre todo aquellos que tienen acceso a a esos contactos que han tenido contacto con ellos o a sus familias el número de esto le puedo asegurar que en dos semanas vamos a tener más de 30 mil pruebas realizadas ya de confirmación o negación en esa dirección eso va a cambiar todas las estadísticas que usted está mirando porque la tasa de letalidad que usted ve se debe precisamente a la baja cantidad de confirmación de casos por PCR cuando decía que el equipo más importante que tiene el país que es el COBA 6800 de Roche no tenía los insumos no lo estaba produciendo Roche y que aún cuando nos llegan nos van a llegar partiditas semanales para la realización de la prueba este equipo cada tres horas puede hacer 192 pruebas de manera que a partir de mañana empezará a fluir masivamente una cantidad de pruebas significativas recuerde que cuando usted mencionaba la clase media se puso en habilitación el laboratorio Amadita y el laboratorio referencia que tienen también una alta capacidad de producción de exámenes y que esa clase media acudió a realizarse las pruebas allí y sin ningún problema el gran problema que presentaron es que mucha gente sin sintomatología sino por temor saturaron la demanda en vez de concentrarse la realización de pruebas a personas que reunían el patrón clínico para la realización y epidemiológico del contacto de la sintomatología o que son parte del mapa epidemiológico de los casos muchas gracias las imágenes negativas del país que están circulando en el mundo con relación a la confrontación de las autoridades y la ciudadanía para que se cumpla el toque de queda ¿qué usted me puede decir de eso? Bueno no hay una confrontación quizás se ha tratado de de un malentendido es lo que puedo decir pero no hay confrontaciones el gobierno sigue unificado en la realización y desarrollo del plan nacional contra el coronavirus hay sí mucha información que tratan de generar distracción en la la línea de trabajo que estamos llevando y para nosotros lo importante para el país es alinear todo el trabajo de todas las fuerzas del gobierno y las fuerzas sociales nacionales alrededor de lograr en el menor tiempo posible la detención del COVID-19 y eso lo logramos unificados y siguiendo los lineamientos de la planificación que ya se ha hecho junto a la Organización Panamericana de la Salud los organismos del Estado y la colaboración tan importante que debe tener la ciudadanía para la respuesta nacional al COVID-19 hay mucha gente que se dedica a difundir la parte negativa sobre todo en las redes sociales buscando muchas maneras de distraer el trabajo nacional le aseguro a toda la comunidad de que el gobierno está concentrado en dar respuesta efectiva a el COVID-19 y le puedo decir que en una semana vamos a presentar las gráficas del comportamiento de esta enfermedad con las acciones que tenemos planificada de esta semana en los puntos de mayor incidencia del país como lo es Santiago de los Caballeros gracias 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 pasamos a Carla Ortiz buenos días Carla Ortiz desde la provincia Peravia Peravia Noticias señor ministro la primera pregunta es en la provincia Peravia a raíz de la muerte de un ciudadano de la provincia de San José de Ocoa aunque luego se aclaró que esta persona pertenecía precisamente a esa provincia pues en la provincia se ha generado mucha confusión en cuanto a si hay o no un fallecimiento en la provincia de Peravia a causa del COVID-19 los medios de comunicación a diario recibimos llamadas a la redacción recibimos ataques porque hemos dicho que si hay un fallecimiento en la provincia de Peravia tal y como se establece en lo que es el reporte escrito de salud pública entonces nos gustaría primero que el señor ministro con sus palabras aclare a la población de la provincia de Peravia si hay o no hay un fallecimiento en la provincia de Peravia a causa del coronavirus y lo segundo es que también hemos recibido varias denuncias de personas que han resultado positivas con la enfermedad en torno a las trabas que se les presentan y lo difícil que se les hace a la hora de obtener atención por parte del ministerio de salud pública y de igual forma a la hora de acudir a los medicamentos es decir de poder recibir los medicamentos entonces los medios lo comprobamos esto en el momento en que tratamos de hacer contacto con el director provincial de salud pública ya que con este es prácticamente imposible que los medios podamos conversar en algún momento y que nos aclare algunas de nuestras dudas entonces que nos puede decir el señor ministro respecto a esta situación cuando en una en medio de una crisis sanitaria que vive el país la provincia de Peravia no cuenta con un director provincial de salud pública que dé la cara ante las personas que están padeciendo esta enfermedad bien en primer lugar los fallecidos en este en los boletines ha aparecido en la provincia de Peravia un fallecimiento el caso que usted mencionaba de Ocoa es un un caso que hemos explicado ya es una persona que vivía en Ocoa por tanto su lugar de residencia es Ocoa aún se entierre después de fallecido en la ciudad de Santo Domingo en epidemiología se pone por el lugar de residencia de la persona hay inicialmente eh algunas cosas que se van corrigiendo errores que son cuando se pone el lugar de residencia por la cédula y resulta que cuando se hace la investigación la persona reside en otro lugar porque el cambio de residencia los ciudadanos no la hacen habitualmente de inmediato pero epidemiológicamente y lo que figura en los boletines es el lugar de residencia como ese ciudadano que usted menciona de Dago es un habitante de San José de Ocoa entonces por eso en los archivos y las estadísticas tiene que figurar allá se enferma se interna fuera de de su provincia muere fuera de su provincia pero el registro tiene que hacerse en esa provincia donde él habitó hasta tanto llegó la enfermedad con relación a Baní igual Peravia registra un fallecimiento que de la misma manera si se ha producido allá sobre la comunicación la la dirección provincial ha mantenido un trabajo que yo creo que es reconocible y los números hablan muy bien de Peravia en esa dirección la comunicación en estos casos la realiza el Ministerio de Salud Pública por este medio diariamente en esa dirección los medicamentos deben ser suministrados por los hospitales y el servicio regional y de salud que corresponde al Servicio Nacional de Salud en los hospitales están los medicamentos y es donde se realiza la prestación de servicio salvo en programas especiales y en los cuales la intervención de la dirección provincial de salud es quien conduce esos programas en este caso específico se va a producir una un suplido tanto de el hospital la dirección regional del Servicio Nacional de Salud y de la DPS para que puedan dar asistencia masiva a la colectividad de la que se trate muchas gracias gracias pasamos las denuncias que hemos recibido es que precisamente en el hospital nuestra señora de regla que es del hospital público con que cuenta PANI específicamente como municipio cabecera es difícil la adquisición de estos medicamentos entonces sería bueno que el Ministerio de Salud Pública junto a la DPS Peravia pues haga una investigación respecto a esta situación porque realmente estas son las denuncias que hemos obtenido de varias personas que han salido positivas con el COVID-19 en cuanto a lo que es la adquisición de los medicamentos en el hospital nuestra señora de fe muchas gracias bien les ratifico el hospital está bajo la gestión del Servicio Nacional de Salud vamos a hablar con el director para ver qué pasa con el suplido de los medicamentos que ya llegaron a PROMESE y PROMESE suple al Servicio Nacional de Salud de los insumos que van a los hospitales e igualmente suple al Ministerio cuando este hace requerimiento para apoyar determinadas acciones que se lleven a cabo en provincias o a nivel nacional gracias pasamos a Carla a Tania Molina perdón diario libre sí buenas tardes ministro usted en el día de ayer y también hoy ha reiterado en varias ocasiones de una u otra manera la necesidad de que se tomen nuevas medidas de endurecimiento del aislamiento social aunque al parecer por lo que vimos en la tarde de ayer no todos concuerdan en la comisión de alto nivel que lleva está trabajando esta temática ¿no? la pregunta va en el sentido de ¿cuál va a ser las consecuencias para el país en caso de que no se tome esa medida drástica que usted está sugiriendo que debe tomarse para mermar la curva de contagios y si pudiera en torno a esto mismo ¿no? hacernos una especie de evaluación de cuál cree usted que ha sido los efectos que hasta ahora han dado las políticas ya tenemos casi un mes de cuarentena ¿qué tan positivas desde su punto de vista ha sido y qué tanto han ayudado dadas las situaciones que se presentan en medio de la cuarentena ¿no? con gente que no ha tendido el llamado de quedarse en sus casas Mire yo creo que ha sido un malentendido el tema que usted refiere y que tenga la seguridad de que el gobierno corrige eso y sigue su marcha hacia el cumplimiento de la meta nacional de contención del virus no estamos para controversias repito es un es un malentendido y pido a la población que precisamente vea esto de esa manera que continuemos juntos trabajando en la consecución del objetivo nacional de contención del virus en el país por otro lado con el conjunto de medidas que hemos tomado hasta el día de hoy lo vamos a ver en un informe general que estamos preparando una vez pasada todas las cantidades de pruebas que estamos desarrollando en estos momentos con fines de que podamos ver el comportamiento de las estadísticas por eso es que estamos preparando vías alternas de información para que se hagan cruces y podamos ver y medir el comportamiento lo más ampliamente posible de la enfermedad hemos agregado como le decía las hospitalizaciones las los ingresos en unidades de cuidados intensivos los fallecimientos y las de alta que se van dando en el país que no se estaban registrando esto en el entendido de que el 80% a nivel mundial de los casos pasan como un estado de influenza o gripe sobre todo en personas jóvenes de manera leve ese tipo de personas pueden ser vías importantes para la transmisión comunitaria por eso estamos tomando la medida de limitación en razón de el flujo de personas como se está dando durante el día con fines de evitar en lo posible que las mascarillas puedan ayudar a la transmisión viral como hemos indicado anteriormente de manera que yo creo que las medidas al día de hoy van bien y que pueden mejorarse mucho más con una colaboración mayor de la población y que cuando hablo de endurecer medidas es precisamente para inducir a la población a mayor reclusión a mayor cuidado a evitar por todos los medios los contagios con fines de reducir toda la casuística que estamos viendo en el territorio nacional gracias por último tenemos a Starling Carela de Samaná buenos días señor ministro nos preocupa a nosotros como provincia Samaná que la gran cantidad de provisiones que son suplidas a nuestros almacenes y colmados precisamente son traídos de la provincia de Duarte mayoría del municipio San Francisco de Amacorís al igual que también a la provincia María Trinidad Sánchez las medidas que está tomando el Ministerio de Salud Pública para esas personas que se trasladan desde la provincia de Duarte a traer alimentos a traer provisiones porque hemos visto una gran preocupación en la población porque a esta gente no se le está aplicando desinfectación y otra serie de cosas como se están haciendo en otros lugares del país en ese sentido nos gustaría saber cuáles son las medidas que ustedes como Ministerio van a aplicar para que las personas que se desplazan hacia acá a traer provisiones no sean un margen de peligro para nuestra comunidad mire en términos del país se nota que hay una gran producción agrícola en todo el país de manera que tenemos alimentos suficientes es mi impresión y mejor que yo pudiera hablar el Ministro de Agricultura sobre esas posibilidades de manera general el país siempre ha suplido 85% de los alimentos que precisa de manera que los fallos logísticos que puedan haber para suplir determinados territorios pues yo creo que es algo que se puede resolver fácilmente yo diría con más facilidad que como se hace con el tema del virus las medidas sanitarias adicionales usted ve en el boletín Samaná a pesar de ser una provincia turística se ha mantenido con unos indicadores que yo diría bastante controlados en la medida en que reporta 15 casos en total de los cuales 5 se han recuperado y tuvo un fallecimiento ayer no reporta ningún caso y veo en la el anterior boletín que tampoco reportó caso y si sigo todavía buscando veo que tampoco en el boletín anterior a ese el 26 no tiene casos entonces en la medida en que estos 10 personas que quedan en recuperación tengan una recuperación y no tengamos nuevos casos Samaná va avanzando progresivamente bien lo que habla muy bien de las operaciones de la Dirección Provincial de Salud y del Servicio Nacional de Salud y sus instituciones en la provincia entonces medidas adicionales de sanidad como la que usted propone no creo que sea difícil que podamos tomar sobre todo en los momentos en que los mercados los lunes que llegan a los mercados domingo flujo de camiones etcétera para suplir que la Dirección Provincial de Salud pueda ser la fumigación de los camiones y que al personal se le pueda facilitar y es algo que lo dije creo que desde el boletín número 2 recomendando el uso de agua y jabón y ese personal con un galoncito de agua y jabón de cuava puede lavarse las manos y si además cumple con la normativa que saldrá al mediodía de llevar su mascarilla va a agregar valor a la protección de la provincia de Samaná que se ha mantenido con buenos resultados y que espero que sigan en esa dirección muchas gracias gracias señor ministro que se ha mantenido y que se ha mantenido en esa dirección Gracias.